Es 23 de diciembre y estamos dentro del cuarto de control. Desde aquí se va a llevar todo el control de la refinería de las 17 plantas de proceso. La gente sigue trabajando y espero para todos los mexicanos que hayan pasado unas felices fiestas en familia. Esta semana se llevó a cabo en el puerto de Dos Bocas la descarga de componentes para la construcción de hornos que se instalarán en las plantas químicas de la refinería Olmeca. De igual manera, se trasladó desde el área de recepción de equipos una sección de convección del horno BA-61002 de la planta hidrotratadora de naftas, así como la tercera sección de radiación en el tren 1. En la planta combinada se realizó el montaje de dos intercambiadores de agua para desalado y en los diversos equipos montados en las plantas del área de proceso se lleva a cabo la instalación de plataformas y escaleras para el personal operativo. En las torres de enfriamiento se colocó el primer difusor en la parte superior de la torre CT-203 y continúa la colocación de lámina y cubierta en el resto de las torres. Continúan los trabajos de construcción y equipamiento de las subestaciones eléctricas y se avanza en las bases estructurales de las áreas de efluentes y cogeneración. En el área de almacenamiento se trabaja en rotulado, integración de tubería y construcción de mochetas en tanques terminados. Entran a la fase final los trabajos de acabados e instalaciones eléctricas en los edificios administrativos. En el cuarto de control continúa el trabajo de división y colocación de mamparas y soportes para el doble piso de su interior, donde se realizará el monitoreo de las 17 plantas de proceso. Se avanza en la construcción de muros de bloc en el laboratorio y en el detallado de los Zetas en la plaza de integración en el área administrativa. Se instala tuberías y charolas de servicios en los racks de integración y en el acueducto y gasoducto continúa el tendido e instalación de tubería en sus tramos para proporcionar agua y gas en el área que será de servicios auxiliares. Continúa el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero hacia las áreas verdes de la refinería Olmeca. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.